Acreditar el presente para un futuro de excelencia es la premisa que guía al claustro de la Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas en la jornada que se realiza esta semana como parte del proceso de evaluación externa. En el acto de inicio, los estudiantes y profesores mostraron la creatividad del quehacer de los universitarios tuneros que próximamente celebrarán el 101 aniversario de la FEU. La Federación Estudiantil Universitaria además no ha parado, ha sido un trabajo sistemático el que hemos realizado en vista de sacar adelante este proceso y contribuir a la acreditación de nuestra universidad. Se han desarrollado muchas actividades en las comunidades, la beca también se ha venido preparando con la misma contribución de los estudiantes, los escenarios deportivos, docentes y todo ello ha propiciado que podamos hoy tener la Junta de Acreditación Nacional en nuestra universidad y con ello poder mostrarle cada uno de los logros de los resultados que hemos tenido para con ello ellos validen el proceso y puedan así emitir algún criterio con respecto a todo lo que hemos hecho de una manera conjunta, cohesionada, en la unión de cada uno de los factores que tenemos hoy en la universidad para que salga adelante este proceso. Lo interesante de todo esto es que es un proceso continuo, porque el proceso de calidad que es intrínseco a esta actividad es ascendente y es continuo. No hay por qué decir llegamos hasta aquí y hasta aquí llegamos. es llegamos hasta aquí y qué vamos a continuar haciendo para que el claustro se siga superando, para que los estudiantes se sigan preparando, para que la universidad siga siendo pertinente con el Estado cubano, con la provincia, con el sector de la salud para el cual forman los profesionales del territorio. La Junta de Acreditación Nacional evaluará en esta semana variables como la formación científica, la académica de posgrado y pregrado, los proyectos extensionistas y la actividad estudiantil, entre otros aspectos. Entre los principales resultados que se mostrarán en esta evaluación está la actividad académica, con una promoción en el año 2022 de 98,97%, además de la acreditación de dos carreras y dos especialidades, de un total de 16 con que cuenta la universidad. En el aniversario 41 de la docencia médica en la provincia, la acreditación institucional contribuye en el incremento de la calidad en la formación integral del personal de salud de las Tunas. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.